de la división de robos en el fronte del inmueblecito en el Girón Libertad 196 de la urbanización Nueva Esperanza distrito de Villa María del Triunfo capturan a Guillermo Ricardo Silva Cruz de 59 alias Viejo Guille y Ángel Domingo Manrique Fernández de 46 alias Domingo integrantes de la banda criminal Las Hienas de Villa María del Triunfo hoy implicados en la comisión de los delitos de estafa delito de usurpación de autoridades al hacer uso de una placa insignia y carnet de la policía sin ejercer función pública y delito de banda criminal en agravio del estado los mismos también que intentaron despojar de su dinero a Carlos Roberto Herrera Durán de 73 identificándose con un carnet falso de la policía luego de seguirlo y que éste hiciera efectivo también el cobro de su pensión en una agencia bancaria